Señora, estuve a una niña, la conocí en la loma Su nombre María, contención, ¿dónde anda? La busco, yo no la encuentro, ¿quién me dice? Le regalo mi canción, pa' verse a su mar Que venga, que venga, que venga pues Que venga, que venga, que venga pues Que venga, que venga pues María Concepción, te estuve esperando Te estuve aguardando cerca del camino viejo María Concepción, te estuve esperando Te estuve aguardando cerca del camino viejo Cuando las nubes juegan con el viento y las estrellas se ven como encuentro Acariciar en tus mejillas rosas, luego abrazarte y decirte preciosa María Concepción, te estuve esperando Te estuve aguardando cerca del camino viejo María Concepción, te estuve aguardando cerca del camino viejo Y va en la playa mi único testigo Y va en la playa mi único testigo Y va en la playa mi único testigo Llame en la arena nuestro lecho enfermo Pues le falta tus mimos, tus besos María Concepción, te dejo, te dejo, te dejo María Concepción, te estuve esperando Te estuve aguardando cerca del camino viejo María Concepción, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo María Concepción, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo Acuérdate de mí, María María Concepción, te dejo, te dejo ¿Cómo yoilo? Ay, 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 ay Ay, María, veces de la vida mía Ok, sí, смож Narat, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo ¡Vamos! ¡Vamos!